Ya se lo adelantábamos hace unos minutos, el diputado federal Samuel Gurrión sufrió un atentado, al parecer en la costa oaxaqueña, ya logramos establecer comunicación con él, afortunadamente se encuentra bien, pero él nos va a platicar de todo esto que sucedió. Diputado, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Oscar, qué tal, qué gusto saludarte Oscar, buenas tardes. Platíquenos diputado, qué fue lo que pasó, a dónde iba, qué fue lo que sucedió. Oscar, el día de hoy inicié yo una gira en la costa y estaba yo terminando un evento en el municipio de Santo Domingo de Morelos, en la costa, un municipio que está en la costa, pero metido hacia la sierra, entre Puerto Escondido y Tonameca. Tuvimos un evento ahí porque el presidente municipal, la autoridad, me invitó a inaugurar el domo auditorio, pues que yo les he ayudado a gestionar y fue un evento muy grande, fue un evento de fiesta. En el cual me recibieron ahí tres mil, cuatro mil personas en el evento, muy bonito, muy emotivo. Después me invitaron a comer y saliendo de la población, ya cuando me retiraba del pueblo, quiero decirte que saliendo del pueblo en una curva, nos emboscaron un grupo de hombres armados con armas largas y pues nos quisieron, nos tiraron, nos quisieron matar. Mi gente, logramos nosotros librar eso y mi gente de seguridad que traigo, pues repelió el ataque, pero gracias a Dios, esta gente se escapó por el monte, se salió al monte, se escapó por el monte y bueno, se tiraron, pero entre el monte y gracias a nosotros, a nosotros no nos pasó, no nos tocó ninguna bala. Diputado, muy delicado, logró usted ver cómo iban vestidos, qué tipo de personas eran, si eran, pues no sé, algún tipo de personas que pudiera ser contratada o que se dedicara a esto de las armas, o eran gente campesina, algo parecido. No, no, mira, yo logré ver bien a dos, no son, no son, no, eran hombres, este, no eran campesinos, traían armas largas, cuernos de chivo, este, y, este, no, pues traían, uno de ellos logré ver que traía un pasamontañas, pasamontañas. Entonces, pero bueno, esa plena luz del día saliendo del municipio, este, pues eso fue muy claro, no, no era un asalto. ¿A quién van a asaltar en ese pueblecito, no? Era un tema que nos habían estado vigilando, esperando y justo cuando pasamos, si nosotros hubiéramos llegado al punto exacto donde ellos nos emboscaron 30 segundos después, no te estaría yo contando y estaría platicando esta historia. Diputado, es obvio que esto tiene tintes políticos, usted es un fuerte aspirante a la gubernatura, ¿no? Mira, yo también lo tengo muy claro, porque yo soy un hombre que no he lastimado a nadie, que no le debo a nadie, que me he conducido, me he tratado de conducir de manera honesta, de manera decente, y yo no tengo deudas con nadie de ningún tipo. Entonces, por lo tanto, ¿por qué querían acribillarnos si yo no le debo nada a nadie? Por supuesto que quieren detener mi carrera, mi trabajo político, y sin duda, pues, el trabajo que llevamos en todo el Estado molesta a más de una persona. Y me queda claro, yo he recibido amenazas desde hace algún tiempo, lo sabe el procurador, y me queda claro, pues, que quieren detener la carrera y el trabajo que llevamos, pero no lo van a lograr, Oscar. Diputado, pues es también muy delicado esta situación, ya llegar a este extremo, es obvio que no quieren que llegue usted, o que, pues, truncar esta carrera. ¿Hay alguien de quien sospeche específicamente, diputado? No, mira, sería irresponsable poder señalar a alguien, porque no tengo la plena seguridad, porque no se detuvo a nadie, y pues nadie dijo que los mandó alguna persona. Pero bueno, tú sabes que en Oaxaca hay muchos grupos políticos que no quieren el cambio en Oaxaca, que no quieren que sigamos trabajando de manera honesta, sirviéndole al pueblo, y bueno, de alguna manera alguien va a querer detener nuestro trabajo, pero como te dije hace rato, no lo van a lograr, vamos a seguir trabajando, y vamos a seguirle sirviendo al pueblo de Oaxaca. Diputado, ¿hubo alguna persona herida? Me supongo que hubo disparos, hubo impactos de bala en su camioneta. Pero no hubo ninguna persona herida, porque ya te lo narré hace rato. Los sorprendimos justo cuando se estaban acomodando para atacarnos. Entonces, ellos se vieron sorprendidos y en lo que se volvieron hacia nosotros, nosotros logramos resguardarnos con la curva del mismo camino. Entonces, se agredieron, ya se tiraron, pero ya con mi gente, pero ya no nos lograron dar de lleno a nosotros. ¿Cuántas personas aproximadamente eran? Yo vi dos, pero mi gente dice que vieron a varios más. Yo vi dos claritos, muy claritos a dos. ¿Va a poner una denuncia, diputado? Por supuesto que sí la vamos a poner, mañana, el día de mañana, y también vamos a dar una conferencia de prensa para narrar los hechos, y bueno, y que la autoridad pueda tomar cartas en el asunto. ¿Cuántos vehículos viajaban con usted, diputado? Viajaban tres, pero nosotros nos habíamos desprendido de los dos, se quedaron un poco más atrás. Cuando nosotros nos replegamos y luego tratamos de huir, ya nos topamos a unos metros, unos 200, 300 metros atrás, con los carros que venían atrás de nosotros, y por supuesto que ellos se tuvieron que detener. Deputado, pues le agradezco muchísimo y le hago la invitación para que nos acompañe en vivo en este espacio o en cualquiera de los espacios informativos de MVM Televisión para que podamos platicar personalmente con usted y le diga a usted de viva voz a la gente que se encuentra bien, que se encuentra tranquilo y que va a seguir trabajando. Muchas gracias, Oscar. Que Dios los bendiga a todos. Pronto nos vemos en el auditorio. Ahí tiene, antes que nadie, esta información que le dimos a conocer en MVM Televisión y por supuesto, ahí tiene ya la voz del diputado Samuel Gurrión que afortunadamente se encuentra sano y salvo. Vamos a la pausa y regresamos con más información. ¡Gracias por ver el video!